300.000 soles es lo que exigían secuestradores para la liberación de André Galloso, el hijo de los dueños de un colegio privado en Ate, que fue secuestrado el pasado 27 de diciembre. Apenas dos semanas atrás, una menor de tan solo 12 años también fue secuestrada a la salida de su colegio en Comas. El rescate exigido era de 3 millones de soles. La tensión se sigue intensificando en el distrito del Agustino por el temor de que estos últimos enfrentamientos afecten las clases escolares en los centros educativos. Desde extorsiones hasta enfrentamientos entre delincuentes extranjeros y peruanos, obligaron en noviembre del año pasado a diversas instituciones educativas del Agustino a suspender las clases presenciales momentáneamente por la seguridad de sus alumnos. Buenas, ¿qué tal? Una consultita, ¿hay clases presenciales el día de hoy? Virtual. ¿Virtual? ¿Hasta cuándo? No se sabe. Estamos en personal de servicio, nada más. ¿Qué tal? ¿Hay clases presenciales o virtuales? No, todo es virtual. Virtual. ¿Hasta cuándo va a haber esta modalidad? Por el momento es solamente esta semana y ya se verá la otra semana. Ante la latente amenaza de que este escenario pueda volver a repetirse en el 2024, la Coordinadora Nacional de Padres de Familia ha emitido el siguiente oficio de carácter urgente a la presidenta Boluarte y los ministros del Interior y Defensa. Y por eso que se envió un documento alertando a las autoridades del Ejecutivo Legislativo en vista de que los padres de familia a nivel nacional están pidiendo que se atiendan urgentemente esta problemática. Del caso contrario, vamos a convocar a movilizaciones a nivel nacional. Al MINDEF y al Ministerio Interior exigimos seguridad ciudadana con eficiencia y eficacia de manera inmediata y urgente. El mismo ha sido contestado por la Secretaría del Ministerio del Interior, detallando que la problemática está siendo atendida por el Ejecutivo. Consideramos que es urgente, es urgente voluntad política de que el Ministerio del Interior despliegue a todos sus efectivos, a todos, que no deben efectivos administrativos en las comisarías a nivel nacional, deben estar rondando las calles y así mismo también deben salir los oficiales, los oficiales y los soldados, las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina y de la FAP a las calles. Más que promesas, esperan acciones concretas e inmediatas por la seguridad de los más pequeños.